¿Qué se hizo? ¿Se evadió? ¿Se evadió del puesto el niño Messi? Ahí están todas las élites damas y élites caballeros. Presentación de las élites. El 2 con el número 222, Natalia Alejandra Zabamanca. Por el carril 3 con el número 86, Laura Camila Parrado. El Warriors VMS Club, Laura Parrado. Se fue esta. Esta es la primera. El carril 4 con el número 231. ¡Clara, Dayana, Castillo! ¡No quiero! Por el carril 5 con el número 237, Nelisa Vargas Velázquez. Por el carril 6 con el número 491, Gypsy Valentina Cárdenas. Se fatigan. Por el carril 7 con el número 3.43, Daniela Alejandra Álvarez. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias.